Buenos días amigos, soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos chicos a una nueva partidita de este competitivo de 2 vs 2 Hello Bienvenidos a este competitivo de 2 vs 2 chicos What the fuck, no te he entendido Y lo he dicho, bienvenidos Una vez más a este competitivo de 2 vs Que te coches De 2 vs 2 Y esta vez en el mapa de Cobblestone Vale chicos Así que bueno, vamos a darle cañita a ver si conseguimos ya ganar la victoria Tío, que no te entiendo Que no te entiendo, compañero Ojo Madre ¿Por qué me pones nervioso, eh, Guiri? ¿Por qué me pones nervioso, Frinsky? Que estás hecho un Frinsky No, Frinsky Un Frinsky de la vida Adiós, que lo tienes detrás Mira, eh, yo soy Ese señor De hace Spell Omega Y automáticamente hoy Dejo el juego Lo desinstalo Lo desinstalo Lo desinstalo De verdad O sea, lo desinstalo No entiendo ese señor De verdad Lo desinstalo De verdad, no es broma No, no he entendido esa parte En la que se pone detrás de él y no consigo matarlo Venga Ahora, funcionando Y a tu puta casa Venga, ya está Comenzamos, chavales 0-2 Ahora sí que sí Esto pinta de puta madre Vamos a pillarnos esto por aquí Esto por aquí Y vamos a repetir Venga, es que no le entiendo nada No sé lo que me está diciendo De verdad, pero bueno Es que decía Habla jugando Estoy justo yo hablando Y es en plan ¿Y él qué va a saber? Pues él no sabe nada Pobrecito ¿Qué va a saber? Venga Este va afuera Míralo Eso por ahí Adiós Venga, pues sí que lo tiro bien Venga Va afuera Y plantando Que sí, que soy buenísimo Sí, ya O sea, no hace falta que me lo digas Púrpura Igual ha dicho Esto malos Con suerte Cabrón, con suerte No sé qué y tal Y yo, vale, vale Venga Repetimos 0-3, chavales Madre mía De momento nos está saliendo Bastante bien el tema Del 2 vs 2, eh La verdad Yo os digo No, no me puedo quejar Con el tema de estas partidas Me están yendo bastante Bastante bien Se me dan bien Ojo Vale Así Venga, vamos Venga, vamos Y Vempale No me da tiempo Ahí está No me da tiempo No pasa nada Pillamos chaleco Y sobre ahí Venga 0-4, chavales Podrá ser este El primer 0-9 de la serie De 2 vs 2 El otro día Nos quedamos Muy cerquita Bueno Ok El otro día Nos quedamos Muy, muy cerca Venga ¿Qué? Hijo de puta 97 en 4 Increíble O sea, 97, tío 97 Vale Eso por ahí Y venga Vamos allá 1-4, chavales 1-4 Ya nos han quitado El 0-9 Hijos de puta Pero bueno No va a pasar Buah Madre, chaval Madre Venga Venga Hasta luego Ojo Ahí estamos Ahora sí me da tiempo Eso por ahí Y eso por ahí Venga, va Ahora sí me da tiempo A plantar 1-5, chavales Ya nos han jodido El 0-9 Pero bueno Que pintaba muy bien Ese 0-9 No pasa nada Primero Fuera Venga 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 Mucho A 1-9 Bueno, última rondita Veremos a ver Qué tal En este lado Ya veis Partiditas rápidas Y sencillas Lo sé Apañao 1-7 No sé ni cómo voy 9-2 O sea Increíble Menuda paliza Que les está cayendo 1-7 Chavales Me da re bien Porque nos joden El 9-0 Tío Que algún día Lo conseguiremos Roa tu 9-0 De verdad O sea Esta serie Va a ser El Roa tu 9-0 Esta serie Es el Roa tu 9-0 De verdad Con las Unranked Que están saliendo Que me está pareciendo Brutal esto O sea Estamos buscando El puto 9-0 Tío ¿En serio? O sea Es que estamos buscando El maldito 9-0 Macho Estamos buscando El 9-0 Gente Por favor Que esta serie Va a ser En busca del 9-0 Perdido En busca del 9-0 Perdido Increíble Me parece esto Venga va 8-1 Ya está Última ronda Si Dios quiere Venga Flash Me pica la cabeza Ahí está Pues ya está ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué os digo? Es que solo traes Las mejores partidas Rubenillo Pero si es que salen Todas así Si es que salen Todas así ¿Qué queréis que os diga? Si es que en serio No sé que está pasando Que las Unranked Estas del 2-2 Salen todas así Tío O sea Es increíble Bueno viento La anterior Estuvo bastante igualada 9-4 9-5 No me acuerdo Pero Ya veis Gente Es brutal O sea Es brutal Otra vez 9-1 11-2 ¿Qué queréis que os diga? Pues palizón al canto Este vídeo no llega Ni a los 10 minutos Esto es una ruina De las palizas Que metemos aquí Pero bueno Espero que os haya molado Chicos Si os ha sido así Pues ya sabéis Reventad muy fuerte El botón de like Y nada Comienza una nueva serie Con este vídeo Roa tu 9-0 Esta serie es Buscando el 9-0 En 2 vs 2 ¿Os molaría? No en serio Ahora fuera coñas ¿Os molaría que una vez Que hagamos El 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 La Unranked Una vez que nos dé rango ¿Os molaría que os trajera Las mejores partidas Dentro de una serie Que sea Roa tu 9-0 O sea Buscando el 9-0 Sí Buscando el 9-0 Porque Roa tu está muy visto ¿No? Pues buscando el 9-0 En 2 vs 2 ¿Os molaría? Es que está siendo brutal 9-1 9-2 O sea Pero bueno Ya veremos cuando me den rango A lo mejor ya me meten palizas O algo así Ala Adiós Ah Que le deis a like Si os ha molado O sea Si no os ha molado Pues Para que le vais a dar ¿No? Supongo Que le deis a la